hermosos y hermosas bienvenidos a su canal recetas de cocina y más hoy les traigo hoy les traigo lo que siempre me han pedido mis suscriptores los tamales ahora sí me convencieron para estas sus fiestas para sus casas para convivir para compartir o para negocio aquí les traigo los tamales aquí está la masa hermoso yo agarro la masa así son 13 libras de masa 13 libres de masa que yo compré ya está preparada hermoso ya está preparada yo la agarré a preparar porque he tenido mucho trabajo y pues más rápido aquí más fácil ok otra cosa hermoso mi ingrediente secreto para que tus tamales revienten se hagan esponjaditos se queden deliciosos ese es mi ingrediente secreto arroz arroz normal aquí son bueno vamos a empezar aquí una cucharadita de consomé esa nada más por lo que le vamos a poner extra a nuestra masa que ya viene preparado son dos cucharadas de arroz se das cuenta son dos cucharadas soperas de arroz nada más que yo ya lo lavé y ustedes saben que la el arroz sube y pues a explotarse y absorbe el agua ok entonces son dos cucharadas soperas de arroz vamos a usar media taza de agua que acá tengo yo mi agua dos cucharadas de manteca de manteca de puerco como les vuelvo a repetir por lo que le vamos a poner extra nos vamos a esa masa que ya está preparada esa manteca de cerdo tú puedes usar vegetal de la que tú quieras ok son dos cucharadas nada más por lo que yo le voy a poner la voy a llevar a calentar con permiso nada más que se caliente no tiene que hervir ni nada nada más que esté calientita y ya listo ok el arroz vamos a poner otra el vaso de la licuadora también y vamos a poner la masa esto les se los recomiendo es mi increíble secreto de los tamales para que esos tamales te queden porositos esponjaditos del bien deliciosos aquí nos encantan mucho como quedan no quiero que no quiero que pasen los accidentes en la masa ok vamos a darle a la aquí si no has visto el guisado de los tamales allí está también ya te animo a que vayas a mirarlos mis manos ya están limpiecitas también hermoso yo ya tengo aquí mis hojas si te das cuenta yo las tengo con agua caliente ya se están ablandando pero es muy importante todos esos pasitos ya están mis hojas aquí que vienen siendo estas ok pero ya se las tengo aquí listas ya calientitas hay ok vamos a dejar esto aquí vamos a poner como les dije media taza de agua lo que es media tacita nada más todo lo que vamos a porque vamos a licuar esto el arroz vamos a licuar lo quiero que miren como queda también vamos a darle también yo también tengo que mirar también si le falta ahí está vamos a ver otra pequeña pasadita nada más que se baje todo el día vamos a ponérselo aquí a la masita como les digo esta masa es muy muy buena porque queda muy buena con esto todo eso todo eso le ayuda nuestra masa ya está a mí me encanta como como está amasada también está súper me gusta mucho comprar y no yo la compro le vamos a poner esto aquí todo 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 lo que está todo lo que está en mi mano ya les dije están limpiecitas vamos a agregarle la cucharadita de consomé sopera nada más nada más como les digo por lo que le estamos poniendo para que todo 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 vamos a hacer vamos a traer la manteca no quiero que la manteca sea tan caliente tampoco vamos a ver aquí un poquito se me olvidó mi trapito este ya lo tenía mojadito aquí eso es para que no te baile la bandeja si en tu caso tu mesa está lisa tus manos ya muy limpiecitas y vamos a amasarle vamos a darle que se junte el rollar perdón el caldo de pollo consomé digo rollar porque está bien esponjadita vamos a agregarle la manteca no quiero que esté caliente no, no está caliente vamos a agregarle la manteca no está caliente si te das cuenta nada más tienes que estar así friecita voy a jugar con tu masa amasarla aquí por lo que le agregamos nosotros y esta harina esta masa perdón ya va a quedar deliciosa eso está la mantequita ya y le seguimos ya está aquí hermosos hermosas ya está y también yo bien cansadito quieres hacer músculo ponte a vender tomate cansa mucho mis manos ya están limpiecitas no se preocupen ya me las lave muchísimo todo el día andado preparando cosas guisados y cosas ok vamos a agarrar mis manos mi guisado aquí está hermoso también no se los había presentado es el invitado de honor ya está el video también allí voy a mirarlo como está todo eso que aroma delicioso y eso sigue calientísimo para que las hojas se presten a moverse eso es para esto eso es para la masa vamos a tener algo así porque siempre está uno secando o se estirla la guita ok o mi bandejita donde lo voy a poner también aquí lo vamos a poner todo es muy importante tener todo bien y aquí vamos a no me sé de Dios vamos a darle a los tamales ya tuve la masita yo esa es mi cuchara no es sopera es una viene siendo como dos de las soperas que les enseño pero esa es la medida mía ya ustedes usen la que ustedes tengan y esos tamalitos para tu venta tu negocio para tu casa igual la carne hermosa las que ustedes le quieran poner para mi así es la cantidad ni tan pobre ni tan tampoco llenones y eso es divertido andar trabajando esto porque es buen buen negocio también te deja te deja cansada y con dinero aquí está hermoso hermosa ya terminamos es el bendito trabajo de la tamaleada ok así queda la cocina cuando cuando hacemos todo esto ok disculpen otra cosita hermoso estas ordenes me las encargaron estos son de puerco esos son de res pero como era otra orden diferente esa es otra receta que les tengo muy pronto ok lo que vamos a hacer ahorita hermosos como esos son ordenes para entregar yo nada más voy a coser unos para darles a probar como queda el tamaño ok nada más vamos a nada más agarrarnos de aquí y ya nada más para probarlos me salieron 56 tamales de la masa que les mostré vamos a ponerlos esto te va a durar una hora ya cuando los tengamos aquí yo le voy a poner el alarme vamos a poner rapidito nada más vamos a poner unos para darles a probar porque como les digo son pedidos que me encargaron pero pues tengo que enseñarles yo también todo lo que lo que estamos haciendo y les digo como nos fue aquí ya terminó mi alarmita de aquí de una hora que les puse y apagamos aquí están súper caliente aquí nomás les digo que les iba a coser unos tantitos aquí están si quieren mirar nada más para la pruebita y para que miren esponjadito hasta que se enfríen poquitito para calientísimo que no se me queden con la tentación como me quedaron como les digo estos te quedan esponjadísimos la verdad y no me quiero quemar miren hermoso miren esta delicia miren miren bien esponjaditos y bien calientitos un puro por tiro quiero que vean miren oh que delicia de tambal bien esponjadito hermoso hermosa ponle los ingredientes que te dije el arrocito eso es para que te quede esta esta porosidad así tan esponjadito riquísimo y el con permiso vamos a probarlos que no me queme buenísimo muy bueno miren tenemos miren miren venga aquí te das cuenta si tu tamale está muy porosito se despega rápido saben que los acabo de sacar de la olla verdad ok miren yo hice unos para la pruebita para que mirara que delicia como como te quedan este pues yo lo partí con la mano verdad pues está así pero yo quiero que ustedes miren no los quiero dejar sin ninguna curiosidad aquí está ya con un champurrado hermoso es un champurradito atole de guayaba y vayan a mirar el atole de plátano con todo eso lo pueden disfrutar lo pueden deleitar hazlo para tus ventas hermoso hermosa disculpa que este yo lo abrí está muy caliente y pues claro que se tiene que pero pero como te digo miren aquí está muy muy porosito a mí me encanta que es un ingrediente especial que yo te lo recomiendo hazlo si nunca lo has hecho prepáralo ponle nada más la cantidad que te dije para esa cantidad que yo tengo si ya tú vas a hacer una cantidad grande pues ya le vas aumentando esas mismas cantidades yo ya te dije cuántas libras yo agarre y aquí estamos hermosa para ustedes esos deliciosos tamales para estos tiempos para esta época que se nos viene que ya estamos bien bien esponjaditos deliciosos y pues bien calientitos también acuérdate cuando están calientitos ellos se pueden abrir por lo mismo caliente que están yo se lo estoy de la olla a la mesa muchas gracias hermoso hermosa disfruta esas delicias de tamales te van a encantar están deliciosos te los recomiendo otra de tus delicias de recetas que te va a encantar prepara esta receta ya están ahí los guisados también para que vayas a mirarlos para que ya los pongas tú aquí en tu masita que te enseñé a preparar con mi ingrediente secreto te van a quedar deliciosos disfrútalos que te puedo decir hazlos para tu negocio ya te dije que yo les mostré ahorita los puse para decorarles aquí pero ya los metí al refre porque se van a vender ya son hermoso hermosa por estar desde 5 hasta el final te lo agradezco a todo corazón no se te olvide darle me gustó si te gustó este contenido dale me gusta me ayudas muchísimo toca la campanita para cuando yo suba un nuevo video youtube te mande la notificación que recetas de cocina y más acaba de subir un video muchísimas gracias un fuerte abrazo nos vemos en el próximo video suscríbete también porque me ayudas muchísimo dios les bendiga bendiciones nos vemos en el próximo video adiós